Grupo Bimbo aplica nuevas disposiciones sobre etiquetado de alimentos. Sus líneas de panes de caja y bollería marca Bimbo no tendrán ningún sello bajo la nueva normativa. La empresa cuenta con una robusta estrategia global de salud y bienestar que comprende tres pilares. Líneamentos nutricionales, portafolio saludable y acciones en salud y bienestar. Todos los productos de la marca sanísimo también estarán libres de sellos. Las categorías de panes tostados, empanizadores y tortillas de harina contarán con al menos una alternativa sin sellos.